y la soberanía nacional de la República Dominicana. Doctor, usted es presidente del partido Nueva Generación. Eso es correcto. ¿Qué le pareció la primaria que acaba de ocurrir en el PRM? Un buen ejercicio democrático. Yo pienso que era necesario darle un ejemplo al país de que las decisiones deben ser plurales y colegiadas para que la sociedad se sienta representada en los que son favorecidos con el voto popular en una primaria como esta. O sea que eso hay que celebrarlo. Es un buen ejercicio democrático el PRM o el PRD en extenso o el PRD ampliado como pudiera ser en este caso el PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Felicitamos al presidente por haber sido favorecido por el más del 90% de los votos. Desde el poder se hacen muchísimas cosas. ¿El partido Nueva Generación aún está hablando con la Junta Central Electoral? La Junta dijo en más de una ocasión que era una Junta garantista y yo estoy convencido que lo es. La Junta es garantista, claro, pero me parece que es de los intereses de nichos especiales. Porque yo me sigo preguntando dos cosas. Sobre qué parámetros la Junta pudo decir al día siguiente de depositar 104 organizaciones que cuatro habían calificado su expediente. Es una pregunta que la Junta Central Electoral en algún momento deberá responder al país. Y debo decir que respeto y admiro la dignidad y el profesionalismo de los magistrados de esa Junta. En mi opinión es una de las juntas más calificadas ética, profesional y moralmente que hemos tenido en los últimos años como guardianes de la democracia que es el organismo electoral. Sin embargo, me pregunto, primero eso, ¿cómo es posible que al día siguiente ya ellos sabían quién calificó el expediente? Cuatro de 104. Pero lo que es más extraño, cien organismos políticos, cien entidades políticas no sabían que tenían que depositar ante la Junta en nómina de directivo, organismos de dirección y estatutos que fueron las tres cosas, las tres variables por las que descalificaron la mayoría de expedientes. Señores, ese es un golpe a la democracia. Porque se está conculcando el derecho a ciudadanos que tenemos el derecho a ascribirnos al principio de la libre elección, del concepto de elegir y ser elegido y agruparnos políticamente donde nos sintamos representados. Entonces, la Junta Central Electoral, a la que yo llamo una Junta seria, debería revisar los expedientes que nosotros estamos, entre los cuales estamos nosotros, llevamos una instancia de revisión que ni nos ha contestado la Junta a estas alturas. O sea, posiblemente vengan las elecciones y ni nos contesten. ¿Por qué perdió Manuel Jiménez? Yo no soy el asesor político de Manuel Jiménez. O sea, perdió porque el voto popular entiende que no hizo el trabajo. Eso es lo que entiende la gente. Yo creo que Manuel Jiménez hizo un buen trabajo. Pero no lo mercadeó. Manuel Jiménez es uno de los políticos más serios que yo conozco. Mi amigo Manuel Jiménez. No publicitó esos logros que hizo. Esa transparentación de la gestión municipal. Esa respuesta a desarticular, como usted lo decía ahorita, la mafia que estaba con la recogida de la basura. La circunstancia en la que él encontró la alcaldía de Santo Domingo sin presupuesto, quebrada. O sea, él no publicitó eso. La masa no lo supo. Los electores no lo supieron. Y bueno, le facturaron como si no hubiese hecho el trabajo. Tristemente, un hombre serio, un hombre de respeto y de valor, al que yo quiero muchísimo. Pero está fuera de la alcaldía en este momento. O por lo menos, para el próximo cuatrina. Ganó Divo Astacio, un hombre de fe. Un trabajador. De la iglesia. Un gran trabajador. Ese es el enlace del Estado Dominicano con las iglesias protestantes. Mis felicitaciones para Divo. Es un gran ciudadano, un gran profesional. Y hará un gran trabajo. Yo estoy seguro que sí. Doctor, ya hemos llegado al final del programa. Yo lo felicito a usted. Usted ha recibido, como bien lo dice, dos premios, dos reconocimientos importantes en este último mes. Sí, en un mes y medio estuvimos recibiendo la Magna Cruz Bolivariana de la República de Colombia. Y recientemente ahí está el Misionero de la Paz, un prestigioso reconocimiento mundial que hace esa organización. Y el doctorado... ¿Usted era el único dominicano que estaba ahí? Bueno, me he reconocido, sí. Habían otros dominicanos, pero el único que fue reconocido esta vez fui yo. Próximamente vamos a México, a la Cumbre Mundial de Educación, donde más de 57 países estarán participando a fin de mes. Soy uno de los expositores sobre lo que es educación en valores, los ejes de educación en valores para transformar sociedades del plano de la familia. En eso estamos, trabajando por un mundo mejor. Esperamos que algún día la Junta Central Electoral entiende, los actores de la política, que yo también soy dominicano. Que aquí no puede haber dominicanos en segunda clase. Y que no nos pueden seguir conculcando nuestros derechos, porque me veré forzado a elevar nuestras instancias, organismos multilaterales, a los cuales conocemos, sé dónde están, sé lo que hacen, sé cómo funcionan. Mientras se sigue entendiendo que nosotros no tenemos el derecho a organizarnos políticamente para ofrecerle a la República Dominicana nuestro servicio, la hoja de nuestro servicio. Señores, Dios tenga piedad de nosotros y nos ampare de tal manera que estos problemas que se han generado, que se han creado y que se van a crear, si no tomamos los correctivos a tiempo, pueden perturbar notablemente la paz de la República Dominicana. ¿El partido Nueva Generación Dominicana estaría analizando la posibilidad de alguna alianza con algún otro partido político? La circunstancia, Adrián, tenemos dos semanas y media para tomar ciertas decisiones. Estamos en la mesa analizando con nuestros técnicos cuáles son los siguientes pasos. Gracias por la visita, doctor. A usted siempre, líder. Siempre a usted. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y 1. ¡Eh!